¿Sabía que todos, todos, hasta los arios vienen de África? Y que los colombianos somos una mezcla de tres razas, indígena, negra y blanca. Por esa combinación es que hay tres grupos étnicos en el país, mestizos, mulatos y zambos. Y por esa diversidad que comenzó cuando Cristóbal Colón llegó a América es que hoy celebramos el Día de la Raza. Desde 1915, todos los países de Hispanoamérica celebran la fecha. Colombia es 49% mestiza, 37% blanca, 10% afrocolombiana y un 3% indígena. En el país sobreviven 87 pueblos indígenas y se hablan al menos 64 lenguas amerindias. Hay cerca de 5 millones de afrocolombianos. En más de 200 años de historia, en Colombia hemos tenido menos de 6 ministros de esta comunidad. ¿Con todo y eso seguimos creyendo que somos de pura cepa?